Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Debido a la parcialidad de un magistrado, Corte Suprema acoge recurso de nulidad y ordena un nuevo juicio oral por violación y abusos contra Martín Pradenas. Desde mañana se entregan los primeros bonos de recuperación para los damnificados del incendio en Viña. Último catastro, doscientas noventa y ocho viviendas destruidas. Y investigan vínculo de la mafia de los fuegos artificiales que cayó ayer con otros delitos de contrabando, incluso sicariatos y el crimen de una comunicadora en el barrio Maix. Irina Caramanos, la pareja del presidente, deja la moneda, se cierra la dirección sociocultural en Palacio. Diputados UDI piden explicitar en el acuerdo por la seguridad que no habrá indultos para los presos del estallido ni memorial en Plaza Baquedano. ¡Gracias!